Compañeros universitarios, hoy comienzo con ustedes con mucho entusiasmo, con el mismo entusiasmo que llegué cuando tenía 15 años a la preparatoria Benito Juárez García de nuestra institución. Con esa ilusión de pisar por primera vez a la UAP, con esa misma ilusión llegó hoy, aspirando al cargo que es el más importante en nuestra institución, del cual cualquiera de nosotros nos sentiríamos orgullosos de ocupar. Hoy quiero ser su voz, hoy quiero que todos ustedes tengan una voz en mí. Soy como ustedes, una universitaria comprometida que sobre todo amamos a nuestra institución. Vamos a ganar y sé que cuento con ustedes. El 20 de septiembre estaremos votando y llegando como una comunidad comprometida, propositiva y sobre todo unida. Gracias a todos.